Lleva esto ahora Llenando la faula Con las vestidas pegadas Te encontré Y tu cuerpo Se vio Dale cariño a la estómaga Y el dolor a la pulgada Hacer masaje en el corazón El amanecer en el sol para Y en el cadáver del ego La magia en la casa de las aves Tu arriba de un pájaro Y con los brazos abiertas Tu soñé Ambienta y familia Teniendo considerar Amigos inertebrados Que vendrán A un lugar Hoy en el dolor Darle cariño a la estómaga Y el dolor a la pulmón Hacer masaje en el corazón Amanecer en el sol para Y en el cadáver del fuego La magia en la casa de las aves Oh, el caíño a la estómaga Y el dolor a la pulmón la magia en la casa de saberes, todos los libros se vienen de mí, se vienen, todos los libros se vienen de mí, se vienen de mí. Todos los libros se vienen de mí, se vienen de mí, todos los libros se vienen de mí, se vienen de mí, Todos los libros serían venidos, todos los libros serían venidos. Todos los libros serían venidos, todos los libros serían venidos. Todos los libros serían venidos, todos los libros serían venidos.